Bueno gente, clases. Hoy vamos a hablar un poquito sobre una pequeña adición que se ha hecho a Dragonflight, que es ni más ni menos los nuevos combos de raza clase. El boss ha destacado por mucho tiempo prácticamente desde que existe por valorar el roleplay por sobre la elección y la libertad del jugador. Es decir, si en la historia era por ejemplo inverosímil que un Pandaren sea DK, porque los Pandaren habían llegado al mundo después de que Lich King había resucitado a los DK para agregarlos a su ejército, entonces simplemente un jugador no podía tener un Pandaren DK por más que él lo quisiera. Y obvio no, o sea, Pandaren y DK no quiere tener un Pandaren. ¿Por qué con tantos supuestos canales de lore que te informan sobre la realidad nunca oíste la verdadera historia de los pandas? Y la respuesta es simple, están todos comprados viejo. Esto es especialmente así en Vanilla, por ejemplo, que teníamos clases exclusivas de facción. Por sobre la elección del jugador iba siempre el mundo de Warcraft. Era más importante la inmersión de cada uno de nosotros que si es que Juanito quería jugar con un orco paladín. Pero eso lentamente y gradualmente ha ido cambiando con el tiempo. Primero, por ejemplo, los paradines pasaron a ser también para la Horda, como los chamanes para la Alianza. Luego salieron un poquito más todavía las posibilidades con Cataclysm por ejemplo, con troll druidas o humanos cazadores. Y finalmente en Shadowlands nos dieron DK para todas las razas que existen. Cada vez había más opción para elegir exactamente qué jugar. Y no siempre sacrificaban lore para hacerlo. Por ejemplo, con los DK hicieron el tema de Bolvar, entonces tenía sentido que hubiesen ahora pandan en DK. Y luego humano cazador no hacía falta explicarlo en el lore, porque simplemente que un humano sea cazador era bastante natural. Como también un troll druida hacía sentido y se podía explicar fácilmente en el lore si es que hacía falta. Pero esto no se detiene, porque ahora en Dragonflight ha ocurrido algo muy similar. Ahora, todas las razas del juego pueden ser mago, sacerdote y pícaro. Eso tiene cosas un poco raras, como que por ejemplo un tauren en alta montaña sea pícaro. Es un semejante bicho enorme el tauren, sobre todo en alta montaña con los cuernos gigantescos. Y que sea cauteloso y pillo, que se esconden las sombras y tal, puede ser un poco raro. Pero igual me lo logro imaginar dentro del mundo de Warcraft por cómo funciona este mundo. Sobre todo si han jugado Hearthstone, hace un poco más de sentido. Entonces no me vuelvo tan loco. Y por eso quizás no rompe el lore, porque que un tauren sea pícaro no destruye nada en el lore, así que también puede ser. Entonces no es tan inverosímil. Y lo mismo con los magos, pasa un poco similar. Pero finalmente tenemos algo nuevo, que son por ejemplo los orcos sacerdotes. ¡Orcos sacerdotes damas y carayeros! Esto nos estamos acercando mucho, mucho, mucho al sueño de toda la vida, de todo jugador de WoW. El meme de la existencia desde el principio del juego casi, que hayan orcos paladines. Viene siendo el meme desde que yo juego este juego. Y en lo que el lore respecta, el hecho de que hayan orcos sacerdotes tiene una implicación muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos a un orco usando la luz, canalizando la luz para poder ser poderoso, para usar sus habilidades. Sin contar el sacer sombras obviamente, pero los otros dos sacerdotes ocupan la luz. Y si un orco puede ser sacerdote, entonces también debería poder ser paladín o no. Total, la diferencia es que el sacerdote usa tela y un bastón, y el paladín ocupa placas y un martillo. Pero ambos pueden curar a sus aliados ocupando la luz, y el paladín ocupa la luz para hacer daño. Pero sigue siendo la misma canalización. Lo mismo sucedería por ejemplo con los troll. El troll sacerdote que tampoco puede ser paladín. Ahí más o menos se salvan un poquito los de Blizzard, porque los troll sandalari existen. Y la razón que son en el lore es porque tienen un loa divino que ocupa una magia muy parecida. Que es como, no es la luz per se, sino más bien magia divina. Que es como exactamente lo mismo, pero no del todo. Entonces en esta forma se formula la pregunta. Si es que un orco sacerdote puede ocupar la luz, ¿por qué no puede ser paladín? Y un troll también, ¿por qué no puede ser paladín? Y entonces, esta pregunta misma se la hicieron a los desarrolladores de WoW. Me acuerdo perfectamente en un panel de BlizzCon. Antes de ir, tengo una última cosa que tengo que hacer. En el que le preguntaron, ¿por qué un sacerdote no puede ser paladín en la misma raza? Y la verdad, no tuvieron respuesta. Dijeron que no saben muy bien. O sea, me acuerdo perfectamente. Que quedaron un poco plop. Que quedaron un poco como... Y bueno, alguna implicancia en el lore hay. Pero que simplemente no es lo mismo. Son maneras distintas de canalizar la misma fuerza. Pero es una respuesta un poco incompleta. Entonces, ahí es donde surge la nueva pregunta. Que es, ¿llegará el día en que todas las razas podrán ser todas las clases? La verdad, a mí me pareciera ser que es para allá hacia donde apuntamos. Que cada vez hay menos brechas. Ahora también podemos jugar entre facciones. Entonces, la verdad, cada vez es más libertad para los jugadores. Más libertad en poder elegir qué y cómo jugar. Y más facilidad. Y también quizás esto ayude también al balance, por ejemplo. Pero hacia allá es donde nos vamos. Después hay otras clases, como son los Demon Hunter, por ejemplo. Y ahora los Evoker también. Que es más difícil que aplique para todas las razas. Porque las clases han sido creadas con cierto arquetipo específico en mente. Entonces tendrían que actualizarlo a mayor escala. Para que funcione estas clases específicas. Pero siendo que la filosofía de WoW hoy en día es más poder al jugador. Sobre todo ahora que los jugadores han dicho esto. Y están aplicando mucho lo que han dicho en la nueva expansión. Perfectamente podríamos comenzar a ver Demon Hunters fuera de todo chiste. En otras razas, en un par de expansiones más adelante. Tendrían que dar una explicación en el lore. Pero Blizzard cuando quiere hacer algo ha dejado totalmente en claro. Que son capaces de modificar lore o agregar algo nuevo. Para poder explicar y fundamentar este nuevo gameplay que existe. Como podrían ser Goblins Demon Hunter. Que sería mi sueño. Y entonces ahí es donde se plantea la pregunta. Que se las quería preguntar yo a ustedes también. Y es, ¿es esto bueno? ¿Es mejor que haya limitaciones? ¿O ser totalmente libre? Y claramente hay dos puntos acá. Al ser libres podemos jugar con lo que nosotros realmente queremos. Si te encanta ser monje. Y amas a los Goblins. O a los Wargen. Finalmente podrías hacer realidad tu sueño húmedo. Por otro lado, las limitaciones mantienen el lore. Con cierto nivel de coherencia. Y nos obligan, aparte a nosotros. A crearnos personajes que no destruyan este universo. Porque también la gracia del WoW. Es que del RPG MMO que es. El R es de rol. Entonces la idea es que también haya cierto grado en el juego. Que sea de la historia. De sumergirte en el universo. Que también es lo que motiva a mucha gente. Yo me incluyo a ver lore, videos. Hacer también videos de lore. Entonces. Quizás. El dar toda esta libertad a todos los jugadores. Podría quebrar un poco esa inmersión. Pero eso es algo que yo quiero preguntar a ustedes. Entonces. Por esa misma razón. También por ejemplo. Los nombres tienen limitaciones. O sea. Solo podemos ocupar letras. Y no podemos ocupar números. Ni dígitos extraños. Porque también es para mantener. Una coherencia global. Dentro del juego. Entonces. ¿Deberían todas las razas. Poder ser todas las clases? Espero leer su respuesta en los comentarios. Que la verdad. Es un tremendo tema este para divertir. Podríamos estar horas y horas hablando al respecto. Está perfecto para un podcast este tema. Pero los videos tienen que tener un tiempo límite. Porque si no me demoro yo. 82 millones de años en editarlo. Pero bueno. Eso vendría a ser un poco el video de hoy. Gente. La verdad. Me pareció un tema muy interesante. Para plantear y conversar. Sobre todo. Tengo ganas de que se cree una discusión en los comentarios. Y si hace falta en Discord también. Discord.g. Slash. Todo Warcraft. Tienen ahí el link para todos. Son todos bienvenidos. Y también. Aprovecho para agradecer a todos. Y cada uno de los miembros del canal. Que la verdad. Al apoyo que han dado todo este tiempo. Y que siguen dando. Es increíble. Ángel Fell. Ponicia. Sergio Zavala. Doctor Menguche. Peter Atanasio. Juan D. Conejero. Cristian Grill. Gerardo86. Brian Jacinto. Y Mati Miguel 22. Realmente son unos capos. Y con eso dicho gente. También aprovecho de decirles que me cambié el nombre en Twitter. Ahora soy arroba el todo Warcraft. Me cambié el nombre en Battle.net. Soy todo Warcraft. Porque todo Warcraft estaba prohibido. Y en Twitch he vuelto a ser todo Warcraft. Así que me complace anunciar que hemos vuelto a las raíces. Damas y caballeros. Todos somos todo Warcraft. De acá y por siempre. El arco extraño este. En el que era muchas personalidades. Se ha acabado. Y ahora seré. Y seremos todo Warcraft. Por el resto de la historia. Como siempre gente. Si no te olvides de darle a me gusta. Compártelo con tus amigos. Cuentan abajo. Que quieran ver en el futuro. Suscríbanse. Para más videos. Y nos vemos. En el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!